buen día entonces bien vamos a arrancar con los temas de hoy vamos a empezar viendo que hay lenguajes que no son regulares bueno no es mucha sorpresa eso porque un lenguaje regular tiene que ser reconocido por una máquina que no tiene memoria esencialmente y como habíamos dicho al principio de esta parte uno puede asociar a cada problema que uno se plantea le puede asociar un lenguaje y hay problemas que uno no puede resolver sin memoria eso está eso es más o menos intuitivamente claro entonces no es una sorpresa de que haya lenguajes no regulares pero lo bueno es que vamos a tener una herramienta que es el lema de bombeo para probar que hay lenguajes no regulares o sea que ciertos lenguajes no son regulares y luego vamos a pasar a ver los lenguajes libre de contexto que son un poco más generales y tiene una presentación bastante conveniente y tienen bastante aplicaciones también a la computación bien entonces directamente pasamos al enunciado del teorema del pumping lema o lema de bombeo es bastante complicado de leer de una pero lo vamos a tratar de hacer en parte para poder lo vamos a hacer en varias en varias etapas bien esencialmente el enunciado del pumping lema que habla de propiedades de lenguajes regulares o sea dice que si un lenguaje regular tiene que tener cierta propiedad y ya mismo adelanto lo que va a venir más adelante en las priminas que siguen que de hecho nosotros prácticamente nunca vamos a enunciar vamos a usar el teorema como está enunciado si no vamos a usarlo al revés vamos a tomar un lenguaje vamos a ver que la propiedad no se cumple y por eso vamos a deducir que el lenguaje no es regular entonces bueno tratemos primero de hacer una lectura de este enunciado que dice que a cada lenguaje regular le puedo asignar un número natural y en este caso natural es positivo qué va a cumplir que cualquier cadena que esté en el lenguaje que sea más larga que ese natural se va a poder descomponer en tres palabritas alfa la descompongo como beta gamma delta como esa concatenación tal que se cumple en la siguiente propiedad la parte del medio no es vacía la primera parte del prefijo beta gamma es corto o sea tiene longitud menor igual a esta constante acá que que viene del lenguaje para cada lenguaje existe para cada lenguaje regular existe una casa y es acá va a ser la cota de la longitud de la primera parte de la cadena de este beta gamma y además tiene la propiedad que la parte del medio no importa cómo la repita yo vuelvo a caer en el lenguaje acá gama la n es repetir la palabra gama n veces cualquier cantidad de veces positiva que yo la repita vuelve a caer en el lenguaje si acá tomó n igual a uno obtengo alfa que por hipótesis estaban en el lenguaje pero lo que no es obvio es que cuando n sea mayor que uno vuelve a caer en el lenguaje entonces en dicho en palabras más simples el el pamping lema o lema de bombeo dice que toda palabra larga de un lenguaje regular de un lenguaje regular tiene un prefijo corto con una palabra parte repetible el prefijo acá es beta gamma y el hecho que sea corto es que tenga longitud menor que ese k que la propiedad de la de que del lenguaje regular entonces por qué pasa esto por qué es cierto esto o de dónde sale ese número acá y la ese número que sale porque el lenguaje regular este tiene que estar aceptado por un autómata finito entonces este número que va a ser la cantidad de estados de la autómata que hacer o dicho o en realidad este cap pues va a ser siempre menor o igual al tamaño del autómata menor o igual a la cantidad de estado del autómata nunca va a ser mayor que esto pues vamos a ver un ejemplo de por qué esto es cierto repito entonces el enunciado en versión intuitiva toda palabra larga de un lenguaje regular tiene un prefijo corto con una parte repetible y si la repito esa parte obtengo siempre palabras que están en él que están en el lenguaje regular entonces tomemos un autómata este automata un poquito de cuatro estados es un dfa es un automata determinista y la primera pregunta para precalentar hoy va a ser cuál es el lenguaje aceptado por este automata y hay una encuesta en el aula virtual para que la hagan ahora mismo entonces pueden pasar a la tabla virtual y la encuesta se llama el lenguaje del dfa entonces fíjense y traten de ir llenando y yo voy a ir mostrando qué pasa con eso voy a ir mostrando en vivo qué sucede vamos a ver todo bien no hay respuestas bien bien hay dos respuestas ya voy a tratar de voy a compartir ahora voy a compartir mi pantalla voy a compartir mi pantalla a ver voy a compartir mi pantalla completa y Bueno, creo que ahí se ve. Bien. Poquita respuesta todavía. Igual somos pocos y pocas hoy. Bien, va variando. Bien, ahí me gusta. Se va decidiendo la gente. Bueno, estamos en 21. 22, muy bien. Profe, ¿puede volver a mostrar un poquito el gráfico? Ay, perdón, perdón, perdón. Ahí vamos. Ahí está. Ah, ¿vamos a hacer una cosa? No, 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 está bien. Muchas gracias. Uy, casi lo spoileo. Bueno, lo que voy a hacer ahora, vamos a ver si lo puedo poner acá. Y ahí. ¿Qué tal? Bueno, 23. Entonces, la pregunta es ¿cuál es el lenguaje aceptado? Bueno. Bien, me parece que estamos estables. El resto quizá ha puesto un cartón frente a la pantalla. Ahí está, bien, ahí está. Corrieron un cartón, bien. Perfecto. Bueno, ya me parece que ya se puede, puedo mostrar los resultados de la encuesta. Primero, voy a acomodar esto donde iba. Voy a poner esto, voy a maximizar esto. Y ahí está. Entonces, tenemos esta distribución de respuestas. Es cierto que no acepta palabras, todas las palabras aceptadas tienen longitud mayor o igual a 2. Eso es cierto. Me parece que tendría que volver a mostrar esto. Lo voy a poner así. Y lo voy a superponer con el automata para que se vea. Es cierto que todas las palabras aceptadas tienen longitud mayor que 2. Porque para llegar acá tengo que consumir dos símbolos, por lo menos. Pero son muchas menos. Por ejemplo, la palabra 1, 1 no es aceptada. Entonces, ya sabemos que son mucho menos. Cantidad con palabras con una cantidad par de símbolos. Eso, me parece que, me parece, no sé si es cierto eso. Y me parece, de hecho sí, tiene que tener una cantidad par de símbolos. Y ahora me estoy dando cuenta que la respuesta que puse no es correcta. A ver, sí. No, 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 es cierto eso. Tiene que tener una cantidad par de símbolos. Es verdad eso. Es verdad. También es verdad. Pero, hay palabras con una cantidad par de símbolos que no son aceptadas. Por ejemplo, 4, 1. Hago 1, vuelvo. Hago 1, vuelvo, no es aceptada. Y no hay otra manera de consumir 4, 1. O sea, eso hay que tener cuidado. Cuando hablamos de lenguaje aceptado por el... Voy a recargar, por las dudas, a ver. ¿Hay más respuestas? Bien, hay más respuestas. Cuando hablamos de lenguaje aceptado por un automata, estamos hablando de las palabras que son aceptadas y no más que esas. Entonces, es cierto que la longitud tiene que ser mayor o igual a 2. Es cierto que tiene una cantidad par de símbolos. Pero la respuesta, como buen troll, es ninguna de las anteriores. Esa es la respuesta correcta, que es una de las mayoritarias. Es una de las mayoritarias. Esta de acá, la que tiene menor cantidad de respuestas, esta es falsa, porque cantidad... Podría ser par de... Con cantidad par de ceros, ya no podés. Ya si tiene cantidad par de ceros, ya no va a aceptar. Y de hecho, este automata que está acá... Este automata, entonces voy a cerrar esto. Y voy a volver a presentar... Esto. Y voy a... Compartir la pantalla como corresponde ahora. Vamos a volver a presentar como corresponde. Bien. El lenguaje aceptado... Es el de las palabras que tienen cantidad de cero y cantidad de uno, ambas impares. De hecho, este es un ejemplo del producto directo de automata finitos, de terministas que vimos hace dos clases, más o menos. Porque, si te fijás... Si lo miraras así, este pedacito, y le pusieras aceptado acá, serían los que aceptan una cantidad impar de unos. Y si vieras este pedacito, este pedacito de acá, y aceptaras acá, entonces, sería cantidad impar de ceros. Y esto, que es como un producto cartesiano. Son todos los pares. Fíjate que dice par... La primera letra del nombre del estado te dice la paridad de la cantidad de unos, y la segunda letra te dice la paridad de la cantidad de cero. Y entonces, para terminar, tenés que tener una cantidad impar de unos e impar de cero. Así que ese lenguaje aceptó por este auto. Bien. Está bueno como para despertarnos esto. Y ahí tenemos una palabrita aceptada por el auto. ¿Sí? Arranco en el inicial. Consumo cero. Consumo uno. Consumo uno. Y consumo uno de nuevo. ¿Y qué es lo que pasa acá? Como hay varios... Como la palabra tiene longitud cuatro, involucra cinco estados. O cinco ocurrencias de estados. Cuando se consume. ¿Sí? Porque están los dos extremos acá, y por eso me suma uno. Entonces, como tengo cinco ocurrencias de estados, y hay cuatro estados en total, algunas tienen que estar repetidas. ¿Sí? En este caso me estoy dando cuenta que PI está repetido. El estado PI está repetido. Entonces, si uno toma, bueno, otras cadenas, un ejemplo más largo, digamos, por ejemplo, este, la palabra 0, 1, 0, 1, y ahí ya repite un estado. 0, 1 y acepta. ¿Sí? Esta palabra aceptada, en ambos casos estoy hablando de palabras aceptadas, esta palabra aceptada tiene ahora dos estados que se repiten, que el PP se repite, apareció acá, y aparece acá nuevamente. Y entonces todo eso, ahí ya conté toda la idea del pumping demand. ¿Sí? Una palabra que sea más larga que la cantidad de estados, mayor o igual que la cantidad del estado de un DFA que acepte, entre los primeros casi símbolos tiene que haber repetido un estado. Por el principio del Palomar casillero, o de Dirichlet, como lo quieran llamar, se repite un estado. Hay más, más ocurrencia de estado que estado, entonces alguno se repite. Y como acá, como arranqué en PP, y vuelvo a llegar a PP, yo podría hacer todo este camino de vuelta. Podría volver a hacer PP, P-I-I-I-P-P-P, todas las veces que quiera, y siempre me va a dar una palabra aceptada. ¿Sí? Porque después termino haciendo P-I-I-I. Y ese es ya todo el truco. Toda la historia con el pumping demand es ese. Entonces, lo digo de nuevo, pero nada más que un poquito más en general, y le llamo demostración. Entonces, repito el enunciado con la versión más intuitiva, pero poniendo un poco más de info. entonces tenemos que encontrar, para probar el lema de bombeo, tenemos que encontrar un número natural, entero positivo, tal que toda palabra larga, con un poquito mayor igual a K, tiene un prefijo beta-gamma, que es corto, que es menor igual a K, con una parte no vacía repetible. Entonces, bueno, la demostración es simplemente, tomo, como él es regular, hay algún automata determinista, que lo acepta, que acepta exactamente, las palabras de él. Cuento la cantidad de estados del automata, y si alfa, la palabra, tomo alfa en L, si es más larga, o de longitud K, y aceptada, entonces al consumirse los primeros K símbolos, se tiene que haber repetido un estado, porque consumir K símbolos, involucra K más un estado. Entonces sea Q, el primer estado que aparece dos veces, o sea, voy consumiendo, y voy acordándome en qué estado fui pasando, y entonces apenas se repite uno, bueno, ese le llamo Q. Entonces, beta va a ser el prefijo que se consume, antes de que aparezca ese estado que se repite por primera vez, que podría ser vacío, como en algunos de los casos que vimos antes, podría ser vacío ese prefijo, o sea, es lo que se consumió, hasta que aparece el primer símbolo que se repite. Y gamma es lo que se consume entre la primera vez que aparece, y la segunda vez. Y eso es no vacío, porque es un DFA. Porque, si fuera, por ejemplo, un autómata con movimiento silencioso, podría ser un épsilon, entre dos ocurrencias del mismo estado. Entonces, como es un DFA, no va a pasar eso. Entre dos ocurrencias que haya, tiene que haber un símbolo de, de input al menos. Y bueno, como después de consumir ese segmentito, vuelvo al estado, puedo repetir ese bucle, todas las veces que quiera. Y ya está, está aprobado el pumping band. Entonces, en el ejemplo, en el ejemplo que tenemos ahora, acá en esta, creo que esta es la última cadena que habíamos elegido, como cadena aceptada, que empezaba en PP, después voy por 0 API, 1, 0, 1, 0, 1, y ahí acepto. ¿Sí? Bueno, acá, el primer estado, si voy contando el estado, PP, PI, I, 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 P, no repitió ninguno, ah, PP. Entonces, este es el primer estado que se repite. Entonces, el segmento de esta cadena alfa, la cadena alfa es 0, 1, 0, 1, 0, 1. Esa es la cadena alfa. El segmento que se consumió, el prefijo que se consumió antes del estado que se repite, que es nada, no consumí nada porque ya el primer estado es el que se va a repetir. El segmento que se consume hasta que se repite, que es gamma, es este, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Y esto es el resto, que en el enunciado se llamaba delta. Y entonces, y si hacemos la cuentita, lo voy a escribir, si pinchan a la pantalla en la pizarra, voy a escribir la palabra. Nada más que voy a usar rojo para el segmento para gamma, lo voy a escribir acá, que 0, 1, 0, 1, 0, 1. Esa es la palabra, 0, 1, 0, 1, y los últimos dos no van en negro. Bien. Entonces esta palabra está en el lenguaje, está en el lenguaje de las palabras que tienen cantidad ímpar de ceros y cantidad ímpar de unos. Y si yo repito esta parte, acá tengo 3 ceros y 3 1. Si repito esta parte voy a tener 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, y después 1 0. Como justo en esta parte tenía justamente cantidad ímpar de cero y cantidad ímpar de unos y lo repito, voy a terminar nuevamente teniendo cantidad ímpar de ceros y ímpar de unos. Hay 5 ceros, 5 unos, y lo repito otra vez voy a tener 7 ceros, 7 unos, etcétera. Vuelvo a la presentación. Acá hay otro ejemplo de palabras aceptadas. Arranco con MPP, hago 1, hago 0, 0, y 0 para aceptar. Aquí el primer estado que se repite es IP. Entonces, beta, el primer segmentito, es lo que se consume hasta que llegamos al estado que se repite y gamma, lo que se consume entre las dos ocurrencias del estado que se repite. ¿Bien? Bárbaro. Y ustedes pueden tomar un lenguaje, el que quieran, regular. O sea, por ejemplo, escriben una expresión regular, encuentran un autómata que lo acepta y lo pueden poner a prueba esto y va a andar. Pero como dije, para aplicar el lema, nosotros no nos interesa sentarnos a ver la maravilla de que los lenguajes regulares cumplen con el bombeo, sino al revés. Lo usamos para ver que un lenguaje no es regular. ¿Por qué? Decimos, ah, me pongo con la lupa y veo si es que no cumple, tengo un lenguaje sospechoso, veo, trato de ver que no cumple con la propiedad que anuncia el lema de bombeo, entonces puedo concluir que el lenguaje no es regular. Y entonces, y para eso usamos la contrarrecíproca, ¿sí? Y este era el ejercicio que tenían que escribir. ¿Y por qué era un ejercicio? Porque esta propiedad que anuncia el pumping lema es sumamente complicada desde el punto de vista del cuantificador. Cuando vos tenés una propiedad como esta, que dice, existe tal que para todo, existe tal que para todo, cuanto más veces alterna, cambia entre existe y para todo, existe y para todo, más complicado es de leer, de entender y de trabajar con eso. De hecho, quizá la definición más complicada que ustedes hayan visto en toda la carrera sea la definición de límite, y la de límite tiene tres cuantificadores. O sea, tres cuantificadores alternados. Para todo Epsilon existe un delta tal que para todo X. Esa es la definición de límite. ¿Sí? No sé si viste que hay una pregunta en el chat. Ahora me fijo. Cuando la palabra es, con la palabra, sí, la palabra que acabo de hacer es vacío, sí. Correcto. Bien, bueno. Continúo entonces. Cuando hay muchos cuantificadores alternados, o sea, cuando alterna entre existe y para todo, se complica. Y de hecho, este tiene cuatro cuantificadores. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, por eso es complicado esto. Y para negar este lado, tengo que cambiar todos los existe por para todo y mandar la negación hasta el fondo de la que me queda acá. ¿Veis que no pertenece? Es la negación que entró en todos lados. Se cambiaron todos los cuantificadores y la negación cayó acá en el pertenece. Y entonces, si consigo ver que un lenguaje cumple con esto, entonces no es regular. Así es medio maustroso, pero la idea es que uno puede tratar de presentarlo con un juego que ya que les voy a mostrar a continuación. Y la versión, la contrarrecíproca de la versión intuitiva es la siguiente. Si hay palabras arbitrariamente largas de L que no tienen una parte repetible, entonces L no es regular. En este enunciado se está perdiendo la parte del prefijo corto. ¿Sí? En este enunciado intuitivo, esta es la versión como para que se acuerden, que les sirva para acordarse cuál es el espíritu de cómo lo van a usar al pumping lemma. Pero se está perdiendo una información importante que es esta. La del prefijo corto. Ahora lo vamos a ver en acción con el juego. Bueno, ahí repito el enunciado tal cual de la contrarrecíproca del pumping lemma, que insisto, es la versión útil. Entonces, acá, tanto esto, tanto el pumping lemma o probar una definición, un límite de la existencia, un límite por definición, conviene verlo como un juego. Y entonces, en el juego hay dos jugadores, estamos nosotros que queremos probar que el lenguaje no es regular y está el adversario que quiere hacernos daño y quiere que no podamos probar que el lenguaje es regular. Y entonces, este adversario juega cada vez, tiene derecho a mover cada vez que hay un para todo. Y en los existe, jugamos nosotros. Ese es el esquema del juego. Cada partida se juega moviendo de acuerdo a las variables cuantificadas, y si es un para todo juega el adversario y si es un existe, jugamos nosotros. Y gana la partida, ganamos nosotros la partida si se da esta propiedad, de que beta, gamma, repetido en veces, delta, no está en L, y gana el adversario si es que pertenece a L. Entonces, nosotros vamos a haber demostrado que el lenguaje no es regular si es que podemos dar una estrategia ganadora. Entonces voy a repetir cómo seguir el juego. La primera movida, que es un para todo, la tiene el adversario, que elige un K. ¿Y por qué juega el adversario? Porque nosotros no conocemos cuál K va a elegir de antemano. Nosotros no lo conocemos. Pero en función del K que nosotros tenemos que estar preparados para responder con un alfa. Y ese alfa que elegimos tiene que cumplir con la condición que está acá, que sea más largo que el K. O sea, el adversario nos pone una condición para el alfa que nosotros y nosotras vamos a elegir. Ahí se nota que está la cuestión del juego. Ahí, involucrado. Dependiendo qué mueva el adversario, son los movimientos posibles que vamos a tener nosotros. Bien. Ahora, el adversario descompone alfa en tres pedazos. Pero, y acá lo importante de esta propiedad es que no lo puede hacer de cualquier manera. Tiene que cumplir de que los dos primeros pedazos, el prefijo sea corto. ¿Sí? Tiene que cumplir que el prefijo sea más chico que esa constante que él mismo puso. Entonces, y además, gamma tiene que ser no fácil. Bueno. Entonces nos toca mover a nosotros porque uno no existe ahora. Entonces nosotros damos un N. Y con ese N, nuestra movida es dar el N. Pero ahí nomás podemos armar beta, gamma repetido N veces, delta. Si cumplimos con esto, ganamos. Y si no, perdemos. Y como habíamos dicho, si damos una estrategia para ganar este juego, entonces el N no es regular. Entonces vamos a pasar a un ejemplo de lenguaje que no es regular que se ve con esto. Un lenguaje muy simple. Acá copio la estrategia. Y vamos a ver que este lenguaje es L01 que son todas las palabras que empiezan con un segmento de ceros y que siguen con un segmento de 1 del mismo tamaño. ¿Sí? O sea, 0, 1, 0, 0, 1, 1, etc. 0, 0, 0, 1, 1, 1. Este lenguaje no es regular. Y ahí te das cuenta a ver, ¿por qué no es regular este lenguaje? Hacia una explicación muy barata de por qué no es regular. es que el autómata que vaya a reconocer esto se tendría que acordar de cuántos ceros consumió para después ver si va a aceptar la palabra o no después. Ustedes tienen que acordar. Empiezan a llegar a ceros. Llegan 10.000 ceros. Entonces, ¿dónde anota que había 10.000 ceros para después aceptar solamente si vienen 10.000? Como no tiene memoria, no puede anotar eso. Bien. Entonces, ahora vamos a jugar el juego. Vamos a dar una estrategia para poder ganar el juego. Bueno, adversario elige K. Entonces, nosotras y nosotros proponemos esta palabra. Nosotros tenemos que dar una palabra que tenga longitud mayor igual a K. Podríamos dar otra. Quizá podríamos dar otra, pero esta nos conviene bastante. Bien. Ahora, el adversario va a descomponer alfa en tres pedazos. Pero acá usamos, vamos a usar el hecho de que el prefijo beta-gamma es corto. Entonces, como es corto, como tiene longitud menor igual a K, tiene que estar todo incluido en este pedazo. Beta-gamma, que va a estar, la palabra beta-gamma va a estar hecha solo de ceros. ¿Eh? Y entonces, como está hecha solo de ceros, ¿qué va a pasar cuando yo haga gamma a la N acá? Entonces, nos toca jugar a nosotros y tenemos que dar un N. ¿Y qué jugamos? N igual a 2. Y ahí ya ganamos. ¿Por qué? Porque cuando armamos beta-gamma al cuadrado delta, que es lo mismo que beta-gamma-gamma-delta, repetí esta parte, ¿sí? Gamma, gamma la repetí dos veces y gamma es no vacía. Entonces, como está hecha de ceros y es no vacía, tiene al menos un cero. Pero al repetir, ahora, la parte de ceros de esta palabra tiene más que parte de uno. O sea, repito un poquitito acá. La parte beta-gamma era un segmento inicial de la palabra alfa y como es de longitud menor o igual a K, tiene que estar toda incluida acá. El resto de la palabra, que es delta, tiene unos, capaz que tenga ceros, pero tiene todos los unos acá. Entonces, al haber repetido este pedacito gamma que estaba hecho de ceros, de una cantidad positiva de ceros, entonces, repetí ceros y no repetí ningún uno. Todos los unos están acá en delta que es la misma cantidad que antes. Así que esta palabra tiene al menos un cero más y la misma cantidad de unos que antes. Entonces, ya no puede estar en el lenguaje 0-1 porque las palabras del lenguaje 0-1 tenían la misma cantidad de cero que de uno. ¿Sí? Entonces, este lenguaje no es regular. Bueno, este es un ejemplo del uso del pumping lema para ver que un lenguaje no es regular. Bien, lo ideal sería que ahora piensen todo, bueno, por eso, una de las razones por las cuales estoy harto de esto, porque me gustaría ahora dar un ejercicio que lo pensemos 15 minutos todos y hablar con todos y todas del ejercicio de discutirlo, pero bueno, eso es algo que no podemos hacer así virtualmente o que es bastante impráctico hacerlo. Así que, vamos a hacer un recredito ahora de 10 minutos y vamos a ver un comentario. Sí, de hecho, de hecho, ya con un automático infinito se podría aceptar ese lenguaje. Bueno, ese comentario me da para explicar una cosita, cuando digo memoria, no memoria, fijémonos que el lenguaje ese de hecho como que hace falta infinita memoria, ¿eh? Porque si yo quiero acá N, el lenguaje es infinito, pero como que me tengo que acordar de la cantidad de ceros que hay y puede ser arbitraria esa cantidad de ceros. el hecho es que hace falta como una cantidad no acotada de memoria, en el sentido de que para cualquier palabra en particular la puedo deducir con una cantidad finita de memoria, pero para decir todo el lenguaje necesitaría tener acceso a una cantidad limitada de memoria. para cada instancia es una cantidad finita, pero conforme se van complicando las instancias, las palabras que tengo que decidir si son aceptadas, necesito más memoria. Y en general los automatas que se consideran más complicados que los automotas finitos tienen algún tipo de memoria como ilimitada, pero se distingue el tipo de acceso a memoria que tenés, o sea, cómo podés acceder a esa memoria. Entonces, hay unos automatas que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en la clase que viene o en la otra, que se llaman los automatas a pila, que tienen una pila justamente. Es ilimitada la pila, podés guardar todo lo que quieras en la pila, pero solo podés ver lo último que pusiste y lo podés tirar a lo último que pusiste. Esencialmente con la pila ya está claro cómo resolvería este problema. Vas guardando un contador, vas metiendo ceros en la pila y cuando empezás a recibir uno, empezás a sacar los ceros de la pila para ver cada vez que recibí uno sacó un cero y cuando se te acabaron los ceros decís ah bueno, siguen viniendo uno si viene alguno no más pum, no aceptás. Si justo fue el último uno, aceptás. Y si te acabaron los unos antes de vaciar la pila, entonces no aceptás. Entonces, si tuviera una pila, el automata podría decidir este lenguaje. Y resulta que hay una familia de lenguajes que lo vamos a ver después del corte que se llama lenguaje libre contexto que coinciden con el lenguaje aceptado por los automatas que tienen una pila. Bueno, entonces nos vemos a las 10 en punto. Me quedo para consultas cualquier cosa.